Un nuevo modelo de portátil es Trenadel para incursionar en el mercado de tablet PC con la línea Latitude XT. Un equipo convertible de 12.1 pulgadas, delgada y liviana, con un peso inferior a 1.8 kilogramos y panel opcional de visualización para ambientes de luz de día. El objetivo de la compañía con este modelo es resolver problemáticas de los modelos anteriores de tablets, como el peso de la máquina, la pantalla poco accesible, las fallas recurrentes, la batería de corta duración y la pluma poco funcional. El acabado metálico de este modelo es distinto a la línea Latitude, su apariencia metálica es más sutil. Su peso facilita su movilidad, el hecho de sacar la unidad de CD y colocar un monitor más delgado consiguió un equipo más ligero. La serie de botones al pie del monitor despliegan funcionalidades para encender el equipo y rotar el monitor, así como indicadores de disco duro, la batería, de Wi-Fi y Bluetooth y un lector de huella digital. Dado a que se considera un equipo de trabajo, Dél colocó un pequeño ratón de goma en medio del teclado, como algunas portátiles de negocio lo incluían. La pantalla gira solo hacia la derecha, a fin de colocarse en modo de tablet. La tecnología capacitiva sensibiliza a mayor superficie del monitor. Su gran acierto es la integración de la tecnología capacitiva sensible al tacto, la misma usada en el iPhone. Con esta capacidad detecta el contacto de un dedo sin necesidad de hacer presión. Con ligeros toques puedes manejar la PC de manera tradicional y tener acceso a funcionalidades avanzadas como reconocimiento y personalización de escritura a mano. Incluso es posible utilizar esta capacidad para navegar en web y en todas las aplicaciones contenidas. Aunque ha mejorado la sensibilidad del monitor respecto a los primeros modelos, la respuesta sigue siendo lenta y tiende a confundir la instrucción. Durante las pruebas, se apreció su silenciosa operación derivada del procesador de baja tensión, pero parece que la batería obstruye la salida del aire, provocando ligero calentamiento después de algunas horas. La batería brinda 5 horas continuas, pero con la batería extendida consigue hasta 9 horas y media. Otra ventaja de esta es que pueden recargarse sin colocarse en la PC. La pluma funciona una compresión sensible al tacto sobre el monitor. Cuenta con la capacidad de borrador, que se activa con el botón redondo y funcionalidad de botón derecho de mouse. No requiere baterías debido a que recibe la energía de la pantalla, aunque su tamaño es similar al resto de las plumas, no acepta las de otras tablets como las más comunes de la marca Wacom. Otra diferencia con relación a otras marcas de tablets es la iluminación del monitor dotado de tecnología LED que permite más brillantez y ahorro de energía. Pensando en el usuario móvil, él diseñó dos versiones de esta tablet, una de ellas con iluminación estándar y la otra con iluminosidad que facilita el trabajo en exteriores bajo el sol. El equipo está disponible con sistema operativo Windows Vista o XP, así como el software OneNote para utilizarlo como cuaderno de notas ya sea para usuarios derechos o surdos. Incluye el plan de 3 años de garantía, su precio comienza desde los $2,000 dólares y está disponible en la tienda virtual de Dell para México. ¡Gracias! ¡Gracias!